En el ente de una cámara de seguridad fue captado un asalto en el interior de una tienda en un barrio allá en Jutiapa. En la aldea Las Casitas, en Agua Blanca, Jutiapa, se registró un asalto dentro de una tienda de barrio. El hecho delincuencial quedó registrado por dos cámaras de seguridad instaladas dentro y fuera del negocio, las cuales documentaron la secuencia de cómo ocurrió el robo. Los responsables del asalto fueron dos hombres quienes se conducían a bordo de un tuk-tuk que opera como mototaxi en el sector. Según se observa en las imágenes, uno de los maleantes descendió del vehículo con un bate en la mano para intimidar al dependiente del comercio. Vea cómo los sujetos ingresan al inmueble y se dirigen hacia una vitrina donde se encontraba el encargado de la tienda. En cuestión de segundos tomaron una caja de productos y dinero en efectivo. Además, se observa cómo uno de los delincuentes sale con una caja en las manos, la coloca en la parte trasera del vehículo y espera que salga su cómplice. La Policía Nacional Civil indicó que el propietario del comercio interpuso la denuncia ante el Ministerio Público para dar con el paradero de los asaltantes, ya que comerciantes del sector temen ser víctimas de estos sujetos.